¡Hola youtubers y futuros youtubers! Hoy te enseñaremos cómo hemos hecho para impulsar un canal gamer desde cero con una estrategia que seguramente te servirá sin importar el número de suscriptores que tengas. Dentro de los videojuegos hay dos sectores principales, los tutoriales y los gameplays. Para los canales de tutoriales es más simple crecer ya que apuntan a una necesidad que ya tiene el usuario por aprender o conseguir algo, mientras que los gameplays se vuelven más complicados ya que nadie te está buscando porque no eres alguien conocido. Si no tienes un diferenciador importante va a ser difícil crecer en este sentido. Pregúntate, ¿por qué la gente debería elegirte a ti y no a los miles de canales que existen y que hacen exactamente lo mismo que tú? ¿Qué es lo que te hace especial? Anteriormente ayudamos en sus inicios al canal de YoSoyChuy a pasar de 2.000 a más de 100.000 suscriptores en solo un mes. Pero esto no fue tan difícil ya que él tenía un diferenciador muy fuerte y es que juega con los pies. Sabíamos que iba a causar un efecto de bola de nieve, solo faltaba un factor que activara ese crecimiento. Pero, ¿qué pasa si tú no tienes un diferenciador como lo tiene Chuy? Es por eso que decidimos reclutar a una persona que no tuviera ningún conocimiento sobre YouTube ni de edición o diseño para poder enseñarle desde cero sobre esta plataforma. Con él desarrollamos un esquema de contenido donde pudiéramos fusionar los gameplays con los tutoriales. De esta forma aprovechamos el alcance que puede tener un canal de tutoriales sin dejar de lado los gameplays para poder conectar con el usuario. Como puedes ver, es un canal que ha obtenido la mayoría de sus visitas a través de las búsquedas de YouTube y para poder obtener visitas de las búsquedas hay que aprender a posicionarse para aparecer en los primeros resultados y con esto tener más posibilidades de que vean tu contenido. Déjame explicarte los puntos más importantes que debes considerar si quieres crecer tu canal de videojuegos. Segmentar el nicho Esto es de lo más importante cuando hablamos de un sector tan grande como los videojuegos. Lo primero que debes entender es que no puedes iniciar pensando en convertirte en la referencia mundial de los videojuegos. Tendrás que comenzar por categorías mucho más bajas. Tienes que encontrar un punto de entrada al sector. Visualiza esto como un videojuego. Cuando inicias no tienes las mejores armas o habilidades y tu personaje las debe ir desarrollando para subir de rango o nivel. Bueno, pues lo mismo pasa con tu canal. Debes de comenzar por las categorías más bajas y conforme vas dominando un pequeño sector subes de nivel y vas luchando por un sector más grande. Así que, primer paso, elige una categoría de juegos. Después, elige un juego en específico dentro de esa categoría. Ahora vamos a dividir ese juego en subtemas más específicos. Aquí debes analizar los elementos que componen tu juego como pueden ser armas, escenarios, skins, accesorios, personajes, misiones, entre otras cosas. Una vez que tienes esto dividido, elige una de estas subcategorías para comenzar. Este será tu nivel 1. Al elegir un sector pequeño y muy específico, no conseguirás millones de vistas. Es algo que va a requerir paciencia y mucha constancia, pero te aseguro que valdrá la pena. Una vez que aprendimos a segmentar nuestro sector y elegimos por dónde vamos a comenzar, es momento de avanzar. Estructura del contenido Aquí es donde fallan muchas personas ya que simplemente se enfocan en lo que ellos quieren mostrar sin tomar en cuenta a la audiencia y para que un canal tenga éxito, no puedes pensar solo en ti. Es difícil que alguien quiera verte jugar si no te conoce, entonces primero debes enfocarte en crear una comunidad y para hacerlo debes aportarles algo y es ahí donde entra el gancho de los tutoriales. La estructura del contenido que nosotros propusimos para este canal fue dividir los videos en dos partes. En la primera le ayudas al usuario y satisfaces su intención de búsqueda y en la segunda parte buscas conectar con ellos y permites que te conozcan más. Usa el primer minuto del video para enseñar lo que el usuario está buscando, ya sea un lugar secreto o la configuración de un arma. Y después de ese primer minuto le muestras en un gameplay cómo usas o realizas lo que le mencionaste. De esta forma todos ganan, el usuario obtiene lo que está buscando y si tienes buena personalidad es muy posible que se queden a verte jugar. Si notas que la gente abandona el video después de ver lo que estaban buscando, puedes optar por mostrar una parte al inicio solo para engancharlos y lo demás lo vas colocando a lo largo del video. Eso es algo que también probamos y puede ayudarte, aunque ten cuidado porque puede afectar la experiencia del usuario. Obviamente mucha gente entrará solo por lo que le interesa, pero poco a poco algunas personas que conecten contigo se quedarán a ver el resto del video y eso formará la base de tu comunidad, que son los usuarios que te acompañan en cada video y siempre participan. Si te fijas, aunque este es un canal pequeño, sus videos tienen buena interacción y siempre hay personas que comentan en cada video. Una vez que comienzas a generar tracción y tienes un crecimiento continuo, es momento de ampliar tu contenido y comenzar a hablar de otros temas más competidos dentro de tu sector porque ahora ya tienes personas que ven tus videos por ti. Fortalece tu comunidad. Esto es lo que conocemos como fidelización de la audiencia y es buscar formas de mantener un contacto más cercano con nuestra comunidad y que será fundamental para el éxito de tu canal. Hay varias formas de conseguir esto. Las transmisiones en vivo son una de ellas, ya que te permiten interactuar con tus suscriptores en tiempo real. También te sugiero comiences a formar una comunidad fuera de YouTube donde puedas tener un contacto más directo con tu audiencia. Las plataformas que mejor funcionan para eso son Discord y Facebook. Crea un server o un grupo sobre la temática de tu canal donde puedas invitar a tus suscriptores a unirse. Las ventajas de esto es que toda la gente que se une es porque le interesa el tema, así que se segmenta automáticamente. Además de esto, al ser el dueño del grupo o server puedes configurarlo de tal forma que cada que subas un video, los demás usuarios se enteren a través de una notificación. Estos grupos, además de ayudarte a conseguir un poco más de visitas cuando subes un nuevo video, te permiten fortalecer el vínculo con tus suscriptores, ya que aquí puedes hacer otras acciones que YouTube no te permite como usar canales de voz, jugar con ellos, organizar torneos, entre muchas otras cosas. Eso ya depende de ti. De esta forma, alguien que no tenía la menor idea de cómo funciona YouTube sin saber editar o diseñar, hoy está en el camino correcto a la monetización con un canal que crece orgánicamente cada día. Si te gustaría saber cómo hemos hecho para que sus videos se posicionen por encima de canales mucho más grandes, tenemos que superar los 5 mil likes. Así que comparte este video con tus amigos gamer y ayúdanos a alcanzar esta meta. Además, posiblemente reclutemos un canal más para ayudarlo a crecer. Así que comenta por qué crees que deberíamos elegir el tuyo. Puedes comentar las veces que sea. Estaremos revisando tus mensajes. Aquí podrás encontrar el canal del que te hablé en este video para que puedas conocerlo y ver cómo es que están estructurados sus videos. Si vas a visitarlo, no olvides dejarle un saludo de mi parte. ¡Hasta la próxima!